Un saludo para los pregoneros Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, Servido Y el nombre Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos ya a jueves 11 de mayo del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, ahorita van a ver ustedes el colmo del cinismo La hipocresía en su máxima expresión Y no solo eso Hemos visto lo que son capaces de hacer ciertos actores políticos Con el único hecho de querer seguir en el poder Y sobre todo, buscar una candidatura Este es el caso ahora de la señora Kenya López Rabadán Quien simplemente es una de las voces más gritonas del Senado de la República Porque en cuanto a propuestas Pues ustedes me dirán Fíjense ustedes el colmo de la incongruencia Porque empezó a hablar mal del gobierno como acostumbra A querer pintar un panorama muy feo para México Lo que se está haciendo según para ella es un desastre Pero pues seamos realistas Sabíamos que se venía un embate desde que inició esta gestión del presidente López Obrador Y no más no han podido Se siguen terminando las obras a pesar de que empiezan a atacarlas Ahorita si andan muy preocupados por todas las instituciones Que en su momento ni las volteaban a ver Claro, se les están destapando cada uno de sus cochineros Dicho sea de paso Para esos que defienden a los ministros Ahí también hay una élite dorada Y gastos Que hasta ustedes mismos van a decir que es una verdadera tontera Y se los vamos a presentar como de que no Aunado a ello Fíjense ustedes Porque la señora quiere ser la próxima jefa de gobierno Y la dejaron por fin callada Con eso le encanta estar gritando Muda Helada Cuando le preguntaron directamente Sobre el cártel inmobiliario que Tato defiende A lo que no le quedó Que decir que Si hay alguien involucrado Independientemente del partido Que pague Claro Son muy buenos para salir Según ellos en conjunto A gritar si tocas a uno Tocas a todos Pero a la hora de la hora Son bien sacatones Porque saben Porque saben que es la verdad Y se le cuestionó Aquí con Loretito Diciéndole Y metes la mano Las manos al fuego Por tus compañeros Y que su patrimonio Sea conforme a su sueldo Y ahí se le saconeó La señora que es buenísima Para estar gritando Y diciendo que es una persecución política No, no es una persecución política Es hacer lo que no se hizo Durante varios años Y dejar Simplemente De proteger A estos corruptos Fíjese Porque aquí Aquí si le saconeó Aquí si la dejaron Un rato muda La verdad es que Soy una Digamos una mujer Muy hecha para adelante Yo doy un debate Siempre respetuoso Por cierto Pero fuerte Y yo creo que Hoy en la oposición Tenemos una gran responsabilidad Y es detener Al populismo Por estas generaciones presentes Y por las futuras Podemos ver otros países En donde han estado 10, 20, 30 años Gobiernos populistas En donde la pobreza Es brutal Vean como empezó a atacar La misma cantaleta Que manejan estos De la oposición Luego cuando le hacen Esta pregunta Vean la reacción Y la cara que pone Una de las transformaciones Lastimosas Que ha hecho López Obrador Pues es justamente eso Lo dijo el Coneval Cuatro millones De nuevos pobres En su primer trienio Esa es la transformación De López Obrador Y me parece terrible General Brabadan Ha dicho Yo quiero ser Jefa de gobierno De la Ciudad de México ¿Cómo pinta esa pelea? ¿Siente la oposición Que tiene en la bolsa La capital del país Por lo que pasó En el 2021 O Claudia Sheinbaum Se los ha complicado? Bueno efectivamente He dicho públicamente Que quiero ser La candidata de mi partido Para ser jefa de gobierno Y no solamente Del PAN Del que soy muy orgullosa Sino de toda una Alianza de partidos A mí me encantaría Estar liderando Una campaña Con el PAN El PRI El PRD Movimiento Ciudadano Y todos los capitalinos Que están cansados Miren señores Esta oposición La verdad Sinceramente Durante todo este tiempo Se ha dedicado a dar Pena ajena Risa Esos partidos Que se decían Únicos Que se decía Simplemente Respetar sus estatutos Y de igual forma Pelear con otros Que simplemente No tenían Esa misma Ideología Ahora hasta Le ruegan Que se unan Hasta 6, 7 partidos Para poder ganar No hombre Así que no No Qué vergüenza El estar pidiendo Yo quiero ser La representante No del PAN Del PRI Del PRD De Movimiento Ciudadano De Nueva Alianza Que todos Nos unamos Para hacer frente Pero por supuesto Que sí Porque solos No pueden Porque son un partido Que simplemente Está desapareciendo Si tanto Tanto Respetan A su partido Vayan solos A ver si ganan Pero saben Que no pueden Y ese es el detalle Ese es el meollo Del asunto Que no se han dado cuenta Morena Si no fuera En coalición O más bien Si todos Los partidos Si fueran E hicieran su campaña Solos No tenían Ninguna posibilidad De ganarle a Morena Ni una Ahora sí Muy bonito Lo dijo El mismo Alejandro Moreno Cárdenas El día de ayer Las coaliciones Llegaron para quedarse Llegaron a cagarse Para que puedan Ustedes seguir subsistiendo Porque si no Serían una basura Que ya estarían A nada A desaparecer Y esa es la realidad De este gobierno De Claudia Shemón Que además de ser Altamente corrupto Es ineficiente Por corrupción Carlos Es que se cayó La línea 12 Por corrupción Es que hoy No hay justicia En esta capital Estoy convencida Que vamos a ganar La Ciudad de México Y por supuesto Seguiré trabajando Para ello ¿Y se sienten cómodos? Es decir ¿Ven más fácil La Ciudad de México Que ganar la presidencia De 2024? O igual difícil Yo te voy a decir Estoy absolutamente segura Que vamos a ganar La Ciudad de México No tengo ninguna duda Y también estoy clara En que si hacemos Una gran alianza nacional Estaremos en grandes condiciones De poder ganar En 2024 Todo el país Mira O sea ¿Pasa porque MC se sume? O sea si MC no se suma A la alianza ¿Entonces ya se complica la cosa? A mí me gustaría Yo soy alianzista Publicamente Pero si no le entra ¿Se complica la cosa? Me parece que PAN, PRI, PRD Sin lugar a dudas Vamos a ganar La Ciudad de México Y daremos una gran batalla Para ganar a nivel federal Pero si me preguntas Por supuesto que a mí me encantará Que también Movimiento Ciudadano Ahí lo dicen los números Es muy claro Si MC hubiera venido con nosotros En la elección de 2021 No estaríamos sufriendo Estas arbitrariedades brutales En el Congreso Porque tendríamos La mayoría En la Cámara de Diputados Ahora está el tema Del cártel inmobiliario Esta acusación Este expediente muy grandote Del gobierno de la Ciudad de México Contra autoridades panistas En el bastión panista De la capital del país Que es Benito Juárez ¿No temen que eso Termine por ser Pues una granada Que les explote en la cara Y arruine los planes De la oposición para el 24? Yo estoy convencidísima De que vamos a seguir ganando Benito Juárez Hoy Benito Juárez Es la alcaldía más segura De toda la ciudad Es la alcaldía En donde se tiene El mayor nivel De calidad de vida Por supuesto que El presidente de la República Y a la propia jefa de gobierno Buscan lastimar A la oposición En un bastión Que para nosotros Vamos, lo hemos ganado 25 años Y estoy segura Que lo seguiremos ganando Porque se han hecho Muy buenas administraciones Y yo la verdad es que creo Que esto es un tema De persecución, Carlos A mí me queda claro Que lo que quiere Tenía López Rabadán Que ahora decía yo Mi patrimonio Cuando voltea A sus compañeros panistas También ha pasado lo mismo Su patrimonio Va acorde con sus percepciones Mete las manos al fuego Por los panistas Del cártel inmobiliario Mira, yo lo he dicho siempre Lo he dicho públicamente Si es una investigación A quien sea Y si hay que sancionarlo A quien sea Pero si es una persecución A mí me parece Que no debería ser así ¿Y cómo saber si es una persecución? Ah, pues que hagan Una investigación Objetiva Que no tenga detrás Una orden De la jefa de gobierno Para lastimar a la oposición Se hacen una investigación Y hay que decir Miren ustedes Que incongruencia Que, y disculpen las palabras Que babosada está diciendo ¿Cómo saber que no es una persecución política? No, pues que hagan una carpeta Y una investigación Es lo que se está haciendo Señora Akenia López Rabadán Y no por indicaciones De la jefa de gobierno Se está haciendo Por parte de la fiscalía En donde se está descubriendo La realidad de las cosas Están hablando Empresarios Que fueron sobornados Y aún así Dicen que es una persecución política Por favor Ya basta Claro Ellos van a estar ahí Diciendo Es persecución Persecución política Para no afectar A su partido Pero los pasos En la azotea Ya está Y hasta los mismos Miserables Dicen Yo no meto las manos Al fuego por nadie Ya lo escucharon Lo dijo Margarita Zavala Lo dijo el impresentable De Felipe Calderón Cuando se fueron del PAM Sacaron y destaparon Toda esa cloaca De basura Y nadie dijo nada Ahorita que existe Está haciendo una investigación Porque no tienen Una fiscalía A modo Y están destapando Todo Pues ya ven ustedes Por eso andan ahí Yoriqueando Pero una vez que caen Una vez que ya se les demuestra Realmente con una buena carpeta Sostenida Ahora si ya no los defienden Lo mismo que pasó Con Cristian Monroerich Salieron a decir Si tocan a uno Tocan a todos Ahí ven al señor panista ¿Dónde anda? Se le tiene que sancionar Que se le sancione Del partido político Que se haga Vamos ¿El PAM va a sobrevivir Al cártel inmobiliario? El PAM va a estar fuertísimo Y va a ganar Las próximas elecciones En la Ciudad de México Absolutamente seguro En 2024 Es un hecho Lo ha dicho la gente ya Mira en 2021 La gente ya salió a votar Tú recordarás Inesperadamente Las filas maravillosas Enormes No importa si era en el oriente O en el poniente Porque yo no creo Que haya dos ciudades Yo he vivido en el oriente Y en el poniente Y todos en la Ciudad de México Lo que queremos Son mejores gobiernos Ya habló en 2021 Y qué dijo Es ya no queremos a Morena Por eso es que ganamos La mayor cantidad de alcaldías Evidentemente en 2024 Desde mi lógica Hay muchas encuestas Por supuesto en medio Yo estoy convencida Pues que en 2024 Va a haber un nuevo gobierno Un gobierno honesto Una jefa de gobierno Que se preocupe Por los capitalinos No por estar tratando De copiar al presidente En turno O por intentar incluso Copiarle hasta el tonito De voz O sea esto que hace Claudia Sheinbaum Es vergonzoso Tratar de copiarle A López Obrador Porque busca Tener la popularidad Que él tiene Es imposible Imposible Y ahí están los datos Sin lugar a dudas Ahí está en la búsqueda De la candidatura Morena Y sabe que esa candidatura La define una persona Sí, tiene un solo elector Yo he dicho No son corcholatas Son unas fichitas Y yo la verdad Es que veo terrible Que la señora Esté preocupada Por un siguiente cargo En lugar de preocuparse Por lo que estamos viviendo Los capitalinos Quienes lo perdón Muchas gracias por venir al estudio Muchas gracias a ti Por supuesto Yo estoy convencida Carlos Soy la voz de millones De mexicanos En el Senado de la República Y desde ahí Continuaré dando el debate Muchas gracias Gracias y muy buenas noches Gracias Millones La voz Estos panistas Andan perdidos Pero Tiempo al tiempo Y ya están cayendo Y eso Los tiene desesperados No nos queda La menor duda Y ahí nos vamos a ver En las urnas Porque eso Es lo que va a definir Simplemente El destino Del país Si no les importara No anduvieran hablando Del famosísimo Plan C Y ya vemos Como lo andan tocando En varios medios El plan C Somos nosotros Y es nuestra hora Nos vemos en una siguiente Emisión señores Que sigan pasando Un agradable día Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos En una siguiente emisión No andan de